Muy buenas Stalkers, terminamos el otro día haciendo nuestro primer material procedural, además estaba ordenadito, ordenadito, lo teníamos todo genial, pues hoy vamos a hacer nuestro primer grupo, vamos a transformar esos controles más básicos, vamos a intentar meterlo o comprimirlo para que en vez de que nosotros en un futuro, que aparte lo hemos dejado súper ordenado, pero imaginaos que no hubiésemos hecho ni las cajas, ni los frames, no hubiésemos puesto nombres, a las rampas de color, si no hubiésemos hecho nada de eso, dentro de una semana vais a entrar a vuestro material y no vais a enteraros de nada, pero como me pasaría exactamente a mi igual, así que no os preocupéis por eso, por eso los grupos de nodos son tan importantes y en cuanto termines un grupo, o sea un material, os recomiendo siempre hacer un grupo para hacer los controles más básicos, así que vamos a ver que es esto de los grupos de nodos y hacemos nuestro material un buen grupo. Para hacer grupos es bastante sencillo, nosotros si tenemos, yo que sé, varios nodos y nosotros esos nodos los tenemos ya conectados unos con otros, está todo hecho, lo tenemos todo controlado y ya hemos terminado todo nuestro sistema, si nosotros lo seleccionamos todo y hacemos control G, muy importante estar muy atentos aquí, en las versiones anteriores de Blender se ponía este fondo verde, ahora mismo ya se queda solamente grisáceo, así que mucho ojito, porque a lo mejor nos dais cuenta, pero si nos fijamos aquí arriba del todo estamos dentro de Susan, dentro de Susan, dentro del material oro procedural y este grupo, este conito significa grupo de nodo, así que si estáis viendo esto significa que estáis dentro de un nodo, así que lo único que tenéis que hacer para salir es darle al tabulador y volvéis afuera, con un nodo cualquiera seleccionado, si yo doy tabulador no pasa nada, pero si tengo un grupo, un nodo de grupo y doy tabulador me mete dentro, ¿vale? Si tuviésemos en este caso otro grupo, dentro de otro grupo, si yo tengo aquí otro control G, lo mismo, yo doy tabulador para salir, selecciono un nodo cualquiera que no sea grupo y le doy otra vez nodo para salir, ¿vale? ¿Qué quiero entrar? Pues entro con tabulador, selecciono, entro con tabulador y vais viendo aquí las migas de panel, breakdowns, como estamos entrando, ¿vale? Ahora ya no hay más niveles, selecciono cualquiera tabulador, selecciono cualquiera tabulador y volvemos a estar fuera de todo, ¿vale? Esta es la esencia de los grupos de nodos, el poder comprimir toda la información en uno solo y simplemente tener entradas y salidas que nosotros marquemos para que toda la información que esté aquí dentro, que no nos importa y que es simple matemática, simple chicha que no vamos a tocar, nosotros quedarnos con dos controles de color, dos controles de no sé qué, pues lo que hagamos es a necesitar, oye, yo siempre necesito color y normales, pues lo sacamos desde aquí, ¿vale? Es un poco la idea de los grupos de nodos, así que voy a borrar este por aquí y para que me entendáis vamos a hacer nuestro primer grupo de nodos, vamos a hacer shift tab y ordenar esto por aquí antes de hacer el grupo, pero con este grupo lo que vamos a hacer es eso, reducir controles, así que lo ideal de los grupos, ahora lo veréis, es que este texture coordinate se quede fuera, así que voy a hacer un coordinates, voy a reengancharlo desde fuera de este join y lo mismo, lo enganchamos el generated al vector y este me lo puedo cargar, ¿vale? Simplemente he hecho esto porque yo lo que voy a hacer es seleccionar dejando el material output y el texture coordinates fuera del grupo, porque es importante, porque introduirlos dentro del grupo es un poco lioso, porque vamos a tener que terminar entrando muchísimo al grupo, cosa que es lo que precisamente queremos evitar, así que con esto seleccionado hago control G, ya habéis visto como ahora me ha enganchado este group input al vector y este group output a lo que sería el final del BSDF, ¿vale? Así que desde aquí lo bueno de todo esto es que tenemos todo esto en un solo control y tenemos nuestro group input, que si nosotros le damos al tabulador, habéis visto ahora mismo, nuestro group input entra con el generated y nuestro output directamente va al surface, pero lo bueno de esto es que si le doy al panel N, tenemos que este es nuestro, vamos, o podemos renombrarlo desde aquí, vamos a hacerlo desde todas las maneras para que veáis como lo suelo hacer yo, yo suelo venir aquí, y como que aquí es en este caso pues M de material barra baja oro 1, porque no os recomiendo que hagáis oro dañado, oro no sé, porque habéis visto que yo simplemente en cuanto le baje la escala o el detalle a ese noise, lo que tenemos es un oro puro y a medida que lo vamos aumentando pues es un oro dañado, puede ser un oro muy distorsionado, se pueden hacer mil cosas, incluso simplemente con cambiar la textura tendríamos otro material diferente, así que lo voy a llamar material oro 1, simplemente lo dejamos por ahí y aquí en el label, en el N, para que no se vea este N oro 1 o no lo tengamos que buscar, lo que podemos buscar aquí directamente, o sea escribir directamente oro 1, y así sabemos que es material oro 1, pero el nodo se llama oro 1, que es mucho más sencillo. Y ahora con esto vamos a crear unos controles básicos dentro de esto, para que tenga aquí abajo las cosas que nosotros vamos a necesitar, así que me meto dentro del oro, y en el input, que es lo que necesitamos, voy a sacar el panel N, el panel lateral, y nos vamos a ir aquí a group, ya habéis visto como tenemos aquí lo que está en el input, que pone aquí vector, y lo que está en el output, que pone aquí bsdf. En vez de bsdf, en caso de que fuese cualquier otra cosa, pero nosotros lo que voy a hacer aquí es doble clic, y voy a decir que este es el shader, este es el shader que sale al final. Básicamente este es el material que tiene que ir al output, y en caso de que no nos enteremos, o queramos ser mucho más visuales, podemos decir que este es el que es output de material previo. Es muy largo este nombre, no tiene ningún sentido que hagáis esto, pero si queréis hacerlo para enterraros vosotros que este es el que tiene que engancharse al material previo, pues es una manera que veáis que se puede poner el nombre que vosotros queráis. Si me vuelvo aquí al input, porque esto es lo que me interesa ahora mismo tener más controlado, tenemos input, que tenemos nuestro vector. Cosas que queremos que entre, pues realmente con nuestro vector nos vale, porque luego lo ideal también sería tener control sobre qué textura estamos utilizando, pero como todo eso está ya dentro del sistema, es algo que no vamos a dejar a decisión del usuario, vamos a ser nosotros los creadores del material, y le vamos a ver exactamente los controles que nosotros creemos que debería usar. Así que, desde el output nos vamos a quedar con varias cosas, o desde el input también podríamos tocar, pues por ejemplo desde el input podemos decir que el metallic venga por aquí, y lo mismo, yo voy con el panel N todo el rato abierto, habéis visto, aquí pues este es el metálico, habíamos dicho, luego tenemos este valor que va a ser que controle la escala, así que directamente lo que vamos a hacer es lo mismo, yo engancho escala a escala, este valor lo voy a renombrar con F2, y esto es valor escala, esto os recomiendo mucho hacerlo así, habéis visto como este valor ya no tiene mucho sentido, pero lo dejo por aquí para saber que en su día, antes de hacer este grupo de nodos, yo tenía aquí mi valor, yo tenía aquí mi valor único antes de crear este grupo, así que, eso, vuelvo aquí, y esto es escala mapping, me da igual, no voy a ponerle mapping, pero eso, acostumbraros a entender un poco donde estáis enganchando, tenemos la escala por un lado, luego tenemos importante, también vamos a necesitar, porque esto es, vamos a ponerlo bien, escala general, luego tenemos aquí la semilla, el w, este va a ser el seed, la semilla de lo que es nuestra textura, por debajo de la semilla tenemos la escala de lo que es la textura procedural, escala procedural, y podría seguir añadiendo mil cosas en caso de que yo quisiera, pues eso, también tocar la distorsión del noise texture, pues enganchamos aquí, tenemos la distorsión, el mapa de BAMP, seguramente también lo queramos tocar en algún momento, pues le engancho lo que es la fuerza, el valor que vamos a estar tocando todo el rato, pensad, me damos aquí, alargo un poco más la lista para verlo, y este es fuerza, y esto ahora mismo son todo inputs, de outputs, realmente, ¿qué podríamos tener? Habéis visto, esto se ha quedado un poco, esto es lo malo de los grupos de nodos, ¿vale? Si no controláis mucho de grupos de nodos, quedaros un poco en el paso anterior, pero este es un sistema básico, he visto mil millones de nudos enganchados, así que, lo dicho, ¿qué podríamos enganchar a nuestro material output que nos pueda servir? Aparte de cambiar el nombre, porque yo me voy a volver loco como sigue habiendo este nombre tan largo, pero principalmente empezamos con un shader, yo creo que está bastante bien, y otras cosas que podríamos tener como output, podría ser a lo mejor las rampas de color, los mapas de normales, las distancias, pero en este caso yo no voy a tocar mucho más, así que simplemente con ese output sencillo, y este input bastante completo, entre comillas, si lo voy otra vez al tabulador, porque no hay más grupos en este grupo, habéis visto como tenemos aquí un pedazo de grupo todo bien ordenadito, y en caso de que no os guste, oye, es que este escala general, no quiero que esté aquí arriba, quiero que esté más abajo, porque se me mezcla con el otro, pues, si nos vamos al tabulador, y aquí en la lista, lo vamos buscando, pues este escala general, si lo voy a la flechita, o bajarlo del todo, ¿vale?, pero lo lógico en este caso va a ser que lo pongamos arriba, luego el metálico, a lo mejor luego la semilla, esto es un poco lo que queráis, ¿vale?, pero esta escala ya está bastante más lejos de este otro escala, así que nos sirve. Voy al tabulador de nuevo, y lo mismo, doy a control espacio para que ya no veamos esto, esto sigue funcionando exactamente igual, y lo único que ya no tenemos que entrar aquí, y a lo mejor todavía no era complejo este material, pero ya empieza a ser un poco complejo, y ya empezamos a tener muchos nudos, pues en vez de tener que entrar aquí directamente, lo que podemos hacer aquí es decir, oye, esta escala general, lo que decíamos, lo lógico sería que tuviese un solo valor, así que voy a sacar desde aquí value, y lo mismo, a este le vamos a poner una escala de 4, habéis visto cómo siguen funcionando exactamente los controles, maneja absolutamente todo, ahí, pues no me gusta, pues tengo aquí la semilla para cambiarlo, quiero que este objeto sea dorado pero no metálico, cosa que no tiene mucho sentido, pero habéis visto este, lo que os digo, teníamos aquí para, este es el primer control, estoy viendo que es inútil, o que no me está sirviendo por este tabulador, entro aquí dentro, panel lateral N, busco mi metálico, y le doy al menos, y listo, fuera de la lista, es un control que pensaba que iba a ser útil, pero resulta que no, pues fuera, escala de procedural, que este es el de escala del noise, luego el distorsión del noise, en caso de que queramos distorsionarlo, y la fuerza del bump, en caso de que queramos tocarla, habéis visto cómo tenemos sliders, tenemos un montón de cosas, depende de lo que enganchéis, vas a tener sliders de 0 a 1, vais a tener los valores estos que tenemos de escala general, habéis visto que tenemos 3 valores, así que eso también lo iréis descubriendo como el tiempo, como modificarlo, ¿vale? Pero nos hemos creado aquí nuestro primer material, y con eso, básicamente, terminamos nuestro grupo, es un grupo bastante sencillo, no tiene todos los controles que deberíamos tener, deberíamos tener controles sobre qué tipo de textura necesitamos utilizar, si tuviésemos más controles sobre las rampas de color, a lo mejor para volver a ajustar, alguna saturación de color, podemos hacer mil cosas más, pero es un grupo bastante básico, sobre todo para que entendáis el tema de, se configuran inputs, se configuran outputs, cómo podemos reordenar esos inputs o outputs, en caso de que enganchemos qué información va a salir, si enganchamos vectores van a salir 3 canales, si insertamos un factor va a salir uno solo, si insertamos, yo qué sé, me da igual, sliders, todo eso, lo necesitamos en nuestro grupo de noda, así que, quedaros con eso porque es lo más importante, y así ya tendremos nuestro grupo perfectamente creado, así que, pues eso es tan que es, ya tenéis vuestro grupo todo ideal, todo ordenadito, y ya sí que podéis desconectar 3 meses de Blender y volver, y vais a tener vuestro grupo perfectamente ordenado, donde pone escala, donde pone color, y lo vais a tener todo hecho para tontitos, básicamente que es para tuya del futuro, que se va a olvidar, básicamente, así que lo he dicho hasta antes, muchas gracias, espero que os haya servido, y nos vemos en la próxima, chao, chao. ¡Gracias!